Música 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 Un mensaje que me cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido que tú serás, no es lo que puedes ser Ayudar toda la alegría que me has traído Y mirarme en el bosque que te has convertido Como si de a ti no te pasara Como un gran malo que no eres No te pasara Si jamás No te pasara No te pasara No te pasara Y te pasara Por favor no crezca ¡Gracias! 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 un abrazo muy fuerte muchas felicidades y rapaz que queríamos unir se queremos mucho ya quedemos gracias para ti pero para Marondra al centro de la pista un baile con amor y grande para mí te invito a bailar muñequita te miras preciosa vamos que hay que sembrar tus quince años de edad primorosa vamos ya no hay que esperar y yo sé que no hay baila sin voz vamos que ya estás tocando este baile del amor quince años son muchos si es una sentencia así no son poquitos rodeados de amor voy a rodillarme frente a la presencia del máximo pues del divino voy a suplicarle que por tu inocencia te sentencia hacerle sus jardines flores y cuando él decida quien deba aguantarte tengo fe en que sea quince años son muchos si pienso en noventa cien más son poquitos si pienso en vivir para verte alegre para protegerse y colgarme el premio y colgarme el premio de tu soñar y colgarme el premio que no hay baila sin voz vamos por ti estás tocando este baile del amor con la con la no que han realizado este VARCE. Y continuamos, continuamos, ahora le toca el turno a la mamá, a la VARCE. Una madre muy orgullosa que ha estado muy atareada estos últimos meses preparando este mando, y esta noche nos encontramos presentes. La VARCE 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 Me aseguraré de enamorarte cada día, aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías. Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el rato de mi vida, aun con mis locuras, aun con mis locuras, aun con mis locuras, aun con mis locuras, aun con mis locuras.